Tenemos que ocuparnos ahora y transmitir cuál es la situación que se vive en los distintos, en toda la región a raíz de la creciente del río. Y justamente la empresa Villinacional Yacireta, ante la crecida de los ríos, está llevando adelante un trabajo de asistencia, fundamentalmente para los vecinos de la isla Pipé y zonas aledañas. Desde los primeros momentos que vimos que el agua empezó a llegar y que se abrieron parte de las compuertas también, cuando hay agua arriba de Yacireta, la verdad es que hicimos asistencia a todo lo que es la zona de Yacireta, a Isla Pipé, a Ituzangó, a Pipé Chico y también a otras localidades como quizás acá, Corrientes Capital también, en donde el barrio Itatí, el barrio La Tosquera están siendo afectados por estas lluvias acopiosas, así que nosotros desde el primer momento de Yacireta estamos prestando módulos alimentarios, suero antiofídico. Estamos colaborando también con los organismos nacionales. Hace pocos días estuvimos con ANSES, con PAMI, con el INTA también, porque sabemos que los ganados y los animales están siendo muy afectados en toda la zona, los productores ganaderos también, así que llevando también alimentos y colaborando con los organismos nacionales en el traslado. Llegar a la isla Pipé para nosotros es muy complejo, hay que llegar con lancha, con barcazas, así que estamos poniendo a disposición todo lo que es Yacireta para ayudar en ese sentido. ¿Cómo está la cuestión del ingreso a Ituzangó? Que bueno, ustedes también habían planificado obras en la zona. Bueno, a partir también de lo que pasó hace un mes quizás en Ituzangó, también con las lluvias, nosotros sabemos que está cortado el acceso de Ituzangó porque cayó todo un terraplén en ese momento y nosotros estamos haciéndonos cargo de esa obra. Hubo diálogo con el intendente, con Juan Pablo Valdés en ese momento, para ponernos a disposición de la compra de todos los caños que hacen a esa obra. En su momento fue negado por el intendente porque nosotros consideraban, bah, quizás no nosotros, los equipos técnicos consideraban que lo mejor era hacer una obra de mayor envergadura. El intendente no quiso y hoy estamos realizando la compra de caños para que esa obra efectivamente se pueda dar. Creo que en el día de hoy, en los próximos días, se va a dar la firma del acta efectivamente para que Ituzangó vuelva a tener el acceso firme con la compra de estos caños por parte de Yacyreta.